Hola, tigres, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo videotutorial en el que vamos a aprender a hacernos un canal de afiliados de Amazon. Esto nos servirá para que cada vez que nosotros recomendemos un producto de Amazon, la gente se lo compre, y nosotros nos llevemos una comisión por haberse lo recomendado. Esto tiene muchos beneficios, ya que podremos sacar ciertas ganancias de todas las compras que realicen aquellas personas a las que hemos recomendado este link. Dicho esto, vamos con la intro, y empezamos con el tutorial. Bien, chicos, vista la intro, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de Amazon, página principal de Amazon, ponemos Amazon en el buscador, y entramos en la página principal de Amazon. Bien, una vez estamos aquí, lo que tenemos que hacer es irnos hasta abajo del todo, nos aparecen las opciones, y nosotros nos tendremos que ir a el programa de afiliados, aquí abajo a la izquierda, ¿Lo veis, no? Bien, accedemos, y una vez que estamos aquí, le tenemos que dar a unirnos de forma gratuita, aquí en el botón de arriba a la derecha. Vale, una vez estemos aquí, tendremos que iniciar sesión en nuestra cuenta. Yo voy a iniciar sesión con la cuenta que tengo. Bien, una vez hemos accedido, tenemos que rellenar los siguientes datos. Pasaremos por cuatro etapas, la primera será rellenar la información de la cuenta, luego pasaremos a la lista de páginas que nosotros facilitaremos para llevar a cabo este negocio, luego iremos a modificar nuestro perfil, y cómo comenzar a usar la central de afiliados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rellenar la información básica de la cuenta. Empezamos con nuestra dirección, la mía ya viene predefinida porque yo ya tengo una cuenta de Amazon, así que no tengo que editar absolutamente nada. Cuando vamos a quién es el titular principal de esta cuenta, pues, como soy yo en este caso, es el beneficiario arriba indicado. Si es otra persona, pues, se incluye la información y ya está. Luego te pregunta, efectos fiscales de Estados Unidos, ¿es usted ciudadanía estadounidense? No, no lo soy, así que relleno que no. Y le doy al siguiente. Bien, una vez estamos aquí, lista de páginas webs o apps, es importante que tengamos una página web, pero no os preocupéis, porque personas comunes como ciudadanos normales que no tienen páginas webs, que no tienen negocios en las de páginas webs, no pasa nada, puede introducir su perfil en las redes sociales, que también cuenta como página web. De todas formas, aquí arriba a la derecha, en las tarjetas, os dejo un video tutorial para crear una página web en Facebook, una página web para promocionar ciertos productos, o para promocionar simplemente el canal de YouTube, como vosotros queráis. En este caso, pues, bueno, voy a entrar a mi página web de Facebook, que yo creé en aquel video tutorial, y voy a poner el link para demostrar que es mi página web. Así que una vez estamos aquí dentro, vamos a ver el link de la página web, un segundo, voy a copiarlo de esta manera, vale, copiar dirección de enlace, vamos aquí, ponemos el link, añadimos, y ya está, ¿vale? Entonces, así de simple, ponemos el link de la página web, y se acabó, le damos a siguiente. Vale, ahora tenemos que leer las instrucciones para rellenar el perfil. ¿Cuál será el ID de Amazon? Bueno, pues, mi ID será tutorials for everyone. Espero que no sea un ID que ya esté cogido. Lista de páginas web, el Facebook, ¿vale? De que tratan tus páginas web. Voy a poner productos de utilidad informática. Por poner un ejemplo, o sea, realmente, si tú, por ejemplo, quieres recomendar un producto a un amigo o a un familiar, o por ejemplo, un familiar va a comprar un producto en Amazon, y tú sabes que se lo va a comprar, puedes decirle, oye, antes de que tú te lo compres, déjame que yo te pase el link, y así ganamos los dos, o sea, tú te compras el producto, y yo me llevo una comisión por lo que has comprado, al final, el precio te va a salir igual, te va a costar exactamente lo mismo. Entonces, yo esto se lo recomiendo hacer a todas las personas porque es totalmente gratuito, y se puede sacar cierto beneficio, de verdad que lo recomiendo. Vale, ¿cuál de las siguientes categorías se relaciona mejor con tu página web? Vale, pues aquí lo rellenamos. Vale, ¿cuál se relaciona mejor? Pues vamos a poner tecnología, ordenadores, software, tecnología, selecciona un asunto secundario, pues voy a poner juegos. ¿Qué tipo de productos de Amazon deseas publicar en tu página web? Juguetes, películas, música, ropa, libros, electrónica, ordenadores, oficina, ¿vale? Y electrónica, ¿está bien? ¿De qué tipo es tu página web? Pues bueno, en este caso es una especie de portal blog, pero lo voy a poner, bueno, mira, una página web de contenido también es, así que voy a poner una página web de contenido, y de tipo secundario, voy a poner que es un blog. Bien, tráfico de comunicación, ¿cómo vas a generar tráfico para tu página web? Pues voy a poner que es por foros, redes sociales, anuncios, y voy a poner, bueno, ya está, así está bien. ¿Cómo usas tu página web para apps o para generar ingresos? Pues, por anuncios. O bueno, sí, voy a poner por anuncios, afiliados de Amazon es la única monetización. Bueno, voy a poner anuncios y luego voy a poner afiliados. Bueno, ¿por qué no? Claro, te pone la única monetización. Voy a dejar simplemente anuncios. ¿Cómo generas los enlaces normalmente? Eh pues voy a poner editor de blogs, ¿cuántas visitas únicas mensuales? Pues, entre quinientos y cinco mil. ¿Cuál es la razón principal para unirte a programas de Amazon? Está claro que es monetizar el sitio. ¿Y cómo les he conocido? Pues, búsquedarle. ¿Vale? Pues, aprobamos el, no, perdón, yo prefiero que sea así, escribimos los caracteres y le damos a continuar, aceptamos los términos, evidentemente, hay que leérselos, esto ya os lo digo por adelantado, hay que leérselos, y le damos a finalizar. Bien, una vez finalizado, te dice que gracias por enviar la candidatura y una vez hayas generado tres ventas adscritas, nuestro equipo revisará los sitios o webs de este contenido. Una vez hayamos generado las tres ventas adscritas que os mencionaba previamente, tenemos que introducir nuestros datos bancarios. En realidad se pueden introducir ahora, pero yo recomiendo que lo hagamos una vez nos hayan aceptado como eh adscrito de de Amazon porque realmente no sirve para nada introducirlo si primero tenemos que hacer tres ventas y después tienen que corroborar nuestros sitios, tienen que corroborar que es de calidad. Así que nada, si queréis, lo podéis introducir en el momento, darle aquí ahora, o lo podéis introducir después, ¿vale? No pasa nada. Eso ya a gusto del consumidor y ya estaría, ¿vale? Ya nos reduce, nos redirige a la página de Amazon y estaríamos listos para empezar a recomendar productos. Si os ha gustado el vídeo, dadle un súper like y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta la próxima.